bueno déjenme decirles que después de estar ahí haciendo tiros que hace falta venir a correr yo les traigo un juego a las bichas que cada uno lo vamos a vendar voy a participar yo nos vamos a vendar los ojos y yo que hice la bolsita aquí la que eres? yo tengo una bolsita con dos monedas que tal vez para las bichas así se animan y aunque sin premio nos animamos así este yo traigo aquí dos monedas que son dos dólares y pues quien lo encuentre aunque sea para el pan creo que no le va a caer mal así que vos vas en el grado de aventarlo porque si nosotros no lo voy a aventar también vea dónde ha caído y pues vos no lo vas a dar tanto detalle para que se ponga divertido y así porque caliente es serio caliente solo que lo vamos a poner por allá y vos lo vas a aventar por algo aquí y de ahí nos vamos a venir como en cadastro esa era mi idea ah listo pero entonces más para allá porque a menos que le quieran poner la cara a las cosas que está allí de vaca este no acá en esta parte en esta parte poca listo yo lo que voy a hacer es que esto y este pónganselo lo único que sí les voy a decir es ya si van exageradamente lejos me entienden ya yo siento que yo siento que ya no voy a hacer esto porque siento que ya me voy a ahogar esta gripe hermosa conscientemente si ven o no ven no no veo no porque aquí es la suerte y es la que tenga más entusiasmo no no bueno este den dos pasos para atrás me siento como la dos pasos para atrás me siento como la dos pasos para atrás no me voy a dar ya para acá pucha ya me zapaje el dedo de qué? abre tocala tocala y ahí mi Carla para que agarremos el mismo que ganes las mejores ya me une vaya para que se ponga divertido den tres vueltas ahí en el mismo lugar tres vamos fe una una más dos ya me voy a poner a verga yo una más y tres ahora sí caminen hasta donde ustedes quieran para adelante yo no sé si están al revés caminen pues caminen pues ay 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 me molé me ha avisado porque no quería ir a la torre si hay vacas por ahí no ha avisado porque van a poner una gran revolcada obvio yo les voy a avisar no todas van bien separadas van separadísimas pero no es el barranquito aquí nos ha avisado porque cual barranquito? aquí está la mitad de la cancha anda aquí a la mitad aquí este no Jayme un poquito más para acá ya lo aventaste ya estuvo por eso pero era hincado pero es que no se escuchó no pues que no tenía que escucharlo ah busquenlo pues es hincado porque no lo hemos encontrado este no muy lejos anda Jayme vente por acá ay aquí están no que puchica me siento bien rara haciendo esto me dan toquen una bolsita no hay bolsa por acá le hubieras quitado una que estaba ahí no es que aquí está yo no sé si andan lejos o cerca ay que exagera me siento impotente también vas a a a a a tocar una plática no me siento impotente sin no poder ver y ibas a pata anda o sea a pata no traje mi carro los de Hilux 4x4 motor 200 siento que ya di como 40 siento que arranco la carretera no me estoy viajando y me puso unos 2 dólares no puede ser sigan así van a llegar a la casa del Abuelo pero andamos siquiera no sé tibios o algo ah pues yo no les puedo decir nada yo se los que decirlo vaya pero solo lejos o cerca una de dos lejos no andan eso sí les voy a decir que andan lejos ay 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 ya duele la venta ya me duele esto una sola solo yo pero es que ustedes han llegado tan cerca y no creo que no lo hayan encontrado ya por dios, mis rodillas ya me dueren muchas ay dios creo que ya le llegamos cerca ni idea yo le recula voy porque yo no he de rumbo a este este a un lado, este sensor escondiosa no puede ser, es en serio en serio que? o sea en serio no lo hagan estamos ventanas hijo ah si ya tienen razón espera le voy a dar una pista pues este no es, o sea digamos que imaginen que estuvieran paradas si dan dos pasos a cualquier lado ahí lo van a encontrar o sea están demasiado cerca dos pasos para adelante no pues ya sea para atrás, para un lado, para arriba, para abajo o sea o sea andan cerquita pues si básicamente los que están parando en él bueno no literalmente parando porque no todas están paradas ¿qué es esta? mira la javi no va a ponerse de la pared aquí ¿qué es esta? yo ajo y pulsica hasta las patas le voy a dar a ver esta picha yo no puede ser no es que en serio bueno si andan no no les aseguro que están ni no está tocando nada de basura no es mentirosa nada de basura tocado las tres no igual una pista para que vayan acercando un poquito más si se hablan las tres acérquense al centro no pero ahí cerquita no puede ser no puede ser no puede ser sí sí ya estuvo ya lo encontraron ya lo encontraron quiero ya quítese la venda quítese la venda quiero decirles algo vos le pusiste la mano lo tocaste y lo hiciste a un lado vos te voy a enseñar el vídeo después después como no vos le pusiste la mano y lo hiciste a un lado así después de eso lo volviste a tocar después la Carla le pone la mano y después como que lo quiso volver a tocar y nada después le pone la rodilla después le puso la rodilla y no sintió y después vos pusiste la mano así así como con esta bolsa así sí porque como la cancha y vos no sabes en qué parte andas bueno entonces se llevó el premio a la James para algo le va a servir no quiero su amistad falsa si no estuvieron conmigo en las malas ahora este es un honor verdad un privilegio más tarde me hubiera comprado una de mi bolsa de café porque Dios guarde, Dios guarde, bueno por lo menos te va a servir ah por si para el pan pues si bueno no quiero que te estás pidiendo a nadie, nada bueno esto ha sido todo vamos a ver en qué seguimos después así que no se van a perder let's do that let's do that